Cuando vayas a mi casa Tu tendrás que recordar Que nosotros nos quisimos y que a veces nos mentimos Aunque tengas que llorar Y hablarás entre tu llanto A mi Dios le pedirá Que te cubra con tu manso Y aunque me quisiste tanto Tu destino cambiará Porque toda la mujer Es tan falsa y traicionera Cuando deja de querer Pide a Dios que uno se muera Cuando vayas a mi tumba Solo te pido un favor Que mi amor no lo confundas Si te sientas moribunda Porque sé que hay otro amor Puro mejorable Claro Porque toda la mujer Es tan falsa y traicionera Cuando deja de querer Pide a Dios que uno se muera Cuando vayas a mi tumba Cuando vayas a mi tumba Pide a Dios que uno se muera Cuando vayas a mi tumba Pide a Dios que uno se muera Pide a Dios que uno se muera Pide a Dios que uno se muera